de la noche, en la semana de Blockbuster, canal El azúcar del cañal, es lo más dulce que tengo para sentirme cabal, como buen salvadoreño Como del cañal no hay igual, como del cañal no hay igual El azúcar del cañal, es lo más dulce que tengo para sentirme cabal, como buen salvadoreño Como del cañal no hay igual, como del cañal no hay igual